¿A dónde está mi familia, Señor? La guerra fría los congeló En el frío más abrigado Dormía yo y alguien me despertó ¿A dónde fue a parar mi colchón? ¿A dónde está mi mesita de helador? ¿A dónde el cielo, cielo estás? Echo de menos a mi mamá Ahora el sol tiene otro olor Acá la tierra pesa como beso yo Lágrimas muertas, pedazos de amor Caravanas de reyes, les pido perdón ¿A dónde está mi familia, Señor? La guerra fría los congeló Bajo el blanco más blanco carbón Guardan regalos con cintas de latón ¿A dónde fue a parar mi colchón? ¿A dónde está mi cajita de león? ¿A dónde el cielo, cielo estás? Echo de menos a mi mamá Echo de menos a mi mamá Echo de menos a mi mamá ¿A dónde está mi familia, Gracias.